...féretro desde la abadía de Westminster al arco de Wellington y de allí al castillo de Windsor. Como suele pasar en Londres, el sol acaba saliendo en las grandes ocasiones y hoy, 9 de septiembre, desde muy temprano no fue la excepción. Dos minutos de silencio y un sol cada vez más brillante han puesto el colofón a este funeral de Isabel II en la abadía de Westminster. El funeral por Isabel II encara el final con el último acto interpretado por cuatro trompetistas estatales de la caballería de la monarca. La pieza es un toque de corneta militar del siglo XVIII que más tarde ganó importancia como un himno sagrado para el recuerdo. Le ha seguido un silencio nacional de dos minutos que se ha observado en toda la abadía de Westminster y prácticamente en todo el Reino Unido. El funeral por la reina con la interpretación del himno nacional británico por el coro de la abadía de Westminster, el arzobispo de Canterbury que da el elogio, una oración que encomiende el alma del difunto a Dios. Decía, encomendamos el alma de Isabel, nuestra hermana aquí fallecida, a tu misericordioso cuidado en esperanza segura y cierta de la resurrección a la vida eterna. La reina es lo que ha dicho hace unos momentos y que usted pudo observar y escuchar aquí a través de Grupo Fórmula las palabras del arzobispo de Canterbury. En su sermón en el funeral de Estado de la Reina también dijo a los presentes que el dolor que sienten todo el mundo por su muerte surge de su vida plena y su servicio amoroso. También dijo, ella era alegría presente para tantos, tocando una multitud de vidas. Tras los cánticos, una serie de líderes de la iglesia ofrecieron oraciones en este funeral. La figura más importante de la iglesia de Escocia, Ian Greenshields, comenzó dando gracias por la larga vida y el reinado. Siete décadas de Isabel II, sus dones de sabiduría, su diligencia y su servicio. Un himno que se cantó también en la boda de la entonces princesa Isabel y del teniente Philip Mountbatten en 1947, que se canta de nueva cuenta hace unos minutos en el funeral por Isabel II. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Basado en el Salmo 23, el Salmo y el himno son famosos por las palabras sí, aunque camine por el valle oscuro de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me consolarán todavía. La reina perdió, ella decía, a su amado esposo, pero nunca tan popular y tan querido como ella en abril del año pasado, después de más de 70 años de matrimonio. Y bueno, las flores sobre el féretro de Isabel II son de los jardines de las residencias reales, Palacio de Buckingham, Clarence House y High Grove House, incluyen, le decía esta mañana, Romero y Mirto cortados de una planta que se cultivó de un ramito del ramo de novia de la reina. Y bueno, muchos, muchos dones, muchos primer ministros, muchos presidentes, muchas mujeres, hombres que comandan a más de 100 países alrededor del mundo están presentes. México, representado por el canciller Marcelo Ebrard, el presidente representado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón. Pero bueno, este funeral por Isabel II ha conseguido reunir por primera vez en público a reyes de todo el mundo en un momento histórico que no se repetía desde hace muchos, muchos años. Esto es lo que hizo del funeral, el funeral del siglo, como ya se le ha bautizado. Y la primer ministra, la nueva primer ministra, quien por cierto, fe en vida a la reina Isabel II unos minutos, solo unos minutos, bueno, unas horas antes de su fallecimiento, el pasado 8 de septiembre dio en la abadía la segunda lectura de las escrituras del Evangelio, según San Juan, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El pasaje se refiere a la promesa de Cristo a sus seguidores de un lugar del cielo. Dos mil invitados especiales en la abadía de Westminster, 500 invitados especiales de todo el mundo, monarcas, reyes, primer ministros, presidentes, cancilleres. Un evento que fue presenciado a lo largo y ancho de las calles y carreteras desde Escocia hacia Londres, después de que el carruaje o la carroza fúnebre con el ataúd de la reina, cubierto por estas banderas de sepultura, recorrieron miles de kilómetros para llegar a la capital. Más de 500 mil personas que presenciaron el paso de la carroza fúnebre con el ataúd cubierto por estas banderas desde Escocia hasta la bellísima capital de Londres. Pero bueno, un evento, el funeral del siglo, elegante, selecto, fastuoso, pero también costosísimo de lo que le vamos a hablar después de tres minutos. Si todo el día estás pegado al teléfono, seguro tu opinión entra en 280 caracteres. Síguenos en Twitter, arroba radio guión bajo fórmula y opina con el hashtag abriendo la conversación. ¡Sorcia! 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 Bueno, le decía, el funeral de estado de la reina Isabel II, calificado o bautizado ya como el funeral del siglo, no sólo por el número de personas que salieron a las calles, avenidas y carreteras en este recorrido de la carroza fúnebre con el ataúd cubierto por las banderas de sepultura que se dieron cita desde el castillo de Escocia hasta la ciudad de Londres, se calcula entre 500 y 800 mil que incluso no dormían o no durmieron con tal de tener un buen lugar y ver pasar al féretro. 500 invitados, 500 invitados especiales de todo el mundo, entre reyes, reinas, sultanes, príncipes y princesas en la abadía de Westminster, entre los 2 mil que acudieron a esta ceremonia religiosa y le decía alrededor de 4 mil millones de personas que están viendo lo que sucede allá en la bellísima ciudad de Londres, 4 mil millones de personas, quiere decir la mitad del mundo de este planeta poblado por 8 mil millones. Pero también, ¿cuánto cuesta este evento? Si bien elegante, selecto, fastuoso, espléndido, suntuosísimo, lujosísimo, soberbio, los funerales de Estado se financian de la reina, se financian con fondos públicos, pero no se ha informado sobre el costo que tienen. También, ¿se puede hacer un cálculo a partir de lo que se estima han costado funerales anteriores? De acuerdo con el diario inglés Evening Standard, el funeral de la reina madre, la madre de Isabel II, en el año 2002, hace 20, costó alrededor de 5.4 millones de libras. Sin embargo, actualmente la libra ha disminuido mucho su valor con respecto al dólar norteamericano, porque la economía británica atraviesa por un momento dificilísimo y para muchos, pues esto contrasta con esta ceremonia dispendiosa y costosísima. Pero bueno, seguramente el funeral de Isabel II será mucho mayor, esto sin contar el costo que tendrá la ceremonia de coronación de su hijo, y ahora Rey Carlos III, en sólo unos meses todavía no se da una fecha. Recordemos, en 1997, el funeral de la princesa queridísima amada Lady Di, exesposa del entonces príncipe Carlos, costó 6 millones de libras estelinas, que fue con gran despliegue a causa del shock que provocó en la población británica por su muerte, considerada por la población como la reina de corazones, después del divorcio traumático con su esposo, ahora el Rey Carlos III, y que obviamente contrasta con Camila, la mujer, la mujer que deshizo el matrimonio del príncipe, entonces, y ahora Rey Carlos III, para unirse con esta personalidad británica, que para muchos es lo peor que le pudo haber pasado a Carlos III, la reina consorte, la reina consuerte. Pero bueno, los londinenses que han hecho todo el esfuerzo para despedirse de la reina Isabel II, consideran muchos, en una encuesta dicen el 40% de la población, consideran que la ceremonia fúnebre será demasiado cara para el Reino Unido, que actualmente atraviesa una grave crisis económica con el argumento exponencial de los altísimos precios de la energía. Bueno, hay también pocos, pero que decidieron sabotear el funeral en los suburbios de Londres, pero, en fin, lo que en este momento se está transmitiendo al mundo es la ceremonia sobria, magnífica, admirable, como sólo los británicos saben hacerlo. Pero, siendo a los costos de lo que estamos viendo a través de la televisión e internet, la familia real le sigue costando al pueblo 50 millones de euros al año, 50 millones de euros al año, lo cual, dicen, se ha incrementado en los últimos años. El que sea una marca conocida en todo el mundo es un argumento de pre-deventa, dicen también, para las empresas y el gobierno británico. Sean críticos o no de la monarquía, los británicos están de acuerdo en una cosa, el nuevo rey tendrá que reducir el estilo de vida de la familia real. Aunque, aunque, de acuerdo a lo que señalara hace apenas unos días el New York Times, Carlos, quien accede formalmente al trono británico el sábado antepasado, pasó medio siglo convirtiendo su patrimonio real en una cartera de miles de millones de libras esterlinas y uno de los ingresos más lucrativos en el negocio de la familia real. Mientras que su madre, la reina Isabel II, delegó en vida gran medida la responsabilidad de su cartera, Carlos estuvo mucho más involucrado en el desarrollo de la propiedad privada, conocida como el ducado de Cornwalls. Durante la última década, dice el New York Times, Carlos, ahora rey, reunió durante su principado un gran equipo de gerentes profesionales que aumentaron el valor y las ganancias de su cartera en aproximadamente 50% en solo 10 años. Hoy en día, dice el New York Times, el ducado de Cornwalls es propietario del histórico campo de cricket conocido como The Oval, exuberantes tierras de cultivo en el sur de Inglaterra, propiedades vacacionales junto al mar, de las cuales Carlos, no la familia real, es único dueño, oficinas en Londres y el depósito de un supermercado suburbano, y la cartera de bienes raíces de alrededor de 52 mil hectáreas es casi del tamaño de Chicago y que le genera a Carlos, no a la familia real, millones y millones de dólares al año en ingresos por alquiler. Las tenencias del conglomerado de ahora el rey Carlos están valoradas en aproximadamente 1.400 millones de dólares, pero bueno, propiedades, propiedades, dinero en efectivo, dinero en efectivo, del cual reciben mucho los monarcas alrededor del mundo, sobre texto de causas para ayudar a los más pobres, pero que en el caso de Inglaterra, en el perdón, de la Gran Bretaña, del Reino Unido, la fortuna de la familia real se estima en 28 mil millones de dólares, además del que la familia tiene una riqueza sumada en cada uno de sus miembros, que sigue siendo un secreto mejor, muy bien guardado, pero que podría llegar a los 35 mil millones de dólares. Esta es la parte, la parte que no gusta tanto allá a los británicos, a los británicos. La monarca de 96 años, la monarca de 96 años, que fue testigo de los acontecimientos más importantes del mundo contemporáneo, fue la primera monarca en reinar durante siete décadas. Nacida el 21 de abril del 26 en Inglaterra, su padre, el rey Jorge V, y su madre, la reina Isabel Elizabeth Alexandra Mary of Windsor. Y ahora el rey Carlos, el rey Carlos que se proclama Carlos III de la Gran Bretaña o del Reino Unido, y que tendrá muchísimas responsabilidades como las que le hereda su madre, aunque con un estilo muy diferente. se estará muy presente en la Gran Bretaña, con lo que finalmente testida el nuevo rey Carlos III, como retos ante el futuro incierto de la monarquía británica. Carlos III transmite solidez, más de cuando era príncipe, su discurso inicial para muchos ha sido esperanzador, pero habrá que esperar para ver si verdaderamente sigue el ejemplo de su madre o contribuye a que los opositores de la monarquía en el Reino Unido y los reyes de la monarquía británica. Un dato, ni yo. También a través de redes e internet, ¿cuáles son los principales desafíos de Carlos III? Pues la pervivencia de la Commonwealth, seguir manteniendo cohesionadas a estas naciones 54, que viene a ser un gran desafío. También la independencia de Escocia, el acercamiento con los comunes y el tema de la estabilidad. De fondo y para conseguir todos los desafíos anteriores, Carlos III debe aspirar a convertirse, como logró su madre, en referencia en un mundo actualmente en zozobra política y económica, con un Brexit que amplifica aún más las dificultades, la discreción de su madre Isabel II dio continuidad al país y ha sido el ancla en los momentos de mayor éxito y también en los de mayor crisis económica y político, con un reinado mucho más corto que el de su madre, pues nada más por su edad. Ella, 70 años de reinado. Carlos, quién sabe cuántos, pero menos de la mitad por razones naturales, habrá que ver si consigue dar esa estabilidad. Aunque el nuevo rey ha mejorado su imagen en los últimos años, aunque está casado con una mujer que no quieren en la Gran Bretaña, Camila, la reina consorte, para muchos la reina consorte, pues no posee el afecto que se ganó su madre Isabel II, una figura de consenso irrespetada por la mayoría británica, y tampoco y tampoco en los buenos tiempos del príncipe Carlos, cuando el amor de los británicos y de todas las naciones englobadas en el Commonwealth adoraban a la primera esposa, la princesa Diana, Lady Di, la reina de corazones. Carlos III transmite algo más de solidez que cuando era príncipe es cierto, ahora en su discurso inaugural e inicial como el rey Carlos III, pero habrá que esperar para ver si verdaderamente sigue el ejemplo la estabilidad y la permanencia de la monarquía, o contribuye a que los opositores de los monarcas no son en el Reino Unido, a que los reyes, las reinas, los príncipes y las princesas alrededor del planeta comiencen con su cuenta regresiva.